Hola amigos y amigas de la Biblioteca Nacional de México, les damos la bienvenida a una emisión más de Ratones de Biblioteca, un espacio para difundir las investigaciones que se realizan en los acervos de la Biblioteca y la Biblioteca Nacional. Les adelantábamos que el invitado de hoy expondió un tema muy interesante sobre la relación de la prensa y el poder, por lo que es un gusto presentar en este espacio al Dr. Antonio Sierra. Bienvenido Antonio. Muchas gracias Giselle, te agradezco desde luego al Instituto de Investigaciones Biográficas, a la maestra Ana María Romero, a Giselle Cosío por esta amable invitación. Claro que sí, gracias. Antes de darle la palabra me gustaría leer unas líneas curriculares de nuestro invitado. Antonio Sierra García es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, estudió en la maestría en Letras Mexicanas en la Facultad de Filosofía y Letras y es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato a investigador nacional y en la UNAM funge como coordinador de comunicación de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, de la Coordinación de Humanidades también de la Universidad y es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Forma parte del Seminario de Investigación sobre Historia y Memoria Nacionales de la UNAM y del proyecto PAPIME, los grupos de poder en México frente al proyecto populista del desmonte institucional del proyecto liberal al proyecto de la 4T. Además de ser coordinador académico del espectacular diplomado de divulgación de las humanidades y ciencias sociales de la coordinación de humanidades. Sus líneas de interés son la historia de la prensa en México durante la primera mitad del siglo XX, fotoperiodismo, revistas periodísticas, suplementos culturales y la divulgación de las humanidades. Es autor además de artículos académicos y tiene varias colaboraciones en libros sobre los temas de su interés. Antonio hoy nos presenta la charla Ávila Camacho y mañana Amistades e Intereses. Adelante, adelante y bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la otra vez por la invitación. Pues bueno, voy a comenzar como una introducción. Me gustaría pasar ahorita la primera, digamos, la primera diapositiva de lo que tengo preparado para ustedes. La idea es hablar en esta charla sobre Ávila Camacho, Manuel Ávila Camacho, el presidente y la revista Mañana. Yo he estado estudiando los primeros años, por ejemplo, del 43 al 46, pero bueno, no significa que desconozca lo demás que ocurrió después de esos años y me interesa mucho la relación que se estableció con el presidente Ávila Camacho. Entonces, de esto les voy a hablar. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y me gustaría primero mostrarles estos, digamos, este contenido que tengo para ustedes. Una introducción donde me gustaría que todos nos, como en el cine, que nosotros hiciéramos un cierre, una desconexión con el mundo y nos concentráramos, digamos, en esa película cinematográfica. En este caso me gustaría que se desconecten quienes nos están viendo y traten de volcarse a esa época maravillosa y fascinante de los años 40. Fue una época importantísima para nuestro país, para la vida cultural y primeramente quisiera decir que en estos años 40, pues estamos en un constante, una constante alerta porque nos encontramos primero frente a un contexto de la Segunda Guerra Mundial. El país está, enfrenta esta amenaza y está a punto de iniciar en la Segunda, en esta Segunda Guerra Mundial. También es una época interesante porque al interior del país hay muchísimos asuntos que no se han resuelto, ¿no? Hay todavía una serie de guerras internas, de polémicas internas también y, bueno, pues el producto de una época post-revolucionaria. Además tenemos por otro lado, y eso a mí es lo que me fascina, tenemos un contexto maravilloso pensando en que es nuestra época, es la época dorada, la época de oro, como le han llamado, del cine mexicano, donde vamos a encontrar películas que nos van a hablar de este México de los años 40, un México que está en la transición entre la vida, digamos la vida rural y el camino a la vida moderna, el campo y la ciudad, este tránsito. Un México donde ese silencio de la noche que pervivía empieza como a romperse porque viene una época donde la noche tiene otra vida, una vida nocturna, una vida de bohemia, donde van a estar grandes representantes como Agustín Lara, todos estos cabarets, noches de cabarets que empiezan a surgir en ese México y que rompe, como dicen algunos autores, ese silencio, ese silencio de la noche y se convierte como una visita y unos recorridos a ese otro, a ese otro México, a ese México nocturno. También va a ser muy importante, lo es, la vida y la riqueza cultural que tiene México, pues porque es una época donde vamos a ver publicaciones muy importantes, como pienso en la revista Taller, que todavía está, está en este momento, la revista Letras de México, la revista Ábside, que había iniciado desde finales de los años 30, nace Cuadernos Americanos, en fin, una riqueza en el panorama y en el paisaje literario y figuras, por cierto, de este México, de este mundo de la literatura, que vamos a encontrar, por ejemplo, personalidades como José Luis Martínez, vamos a encontrar a Salvador Novo, a Eliodoro Valle, en fin, todo un mundo importante. Si pensamos en los recorridos de la Ciudad de México, encontraríamos, por ejemplo, el Café París en la día 5 de mayo, donde se reunía la crema innata de la intelectualidad. Entonces, ahí podían reunirse y poder encontrarse con Javier Villaurrutia, con el mismo Salvador Novo. Era, como lo dice el propio José Luis Martínez, era un ateneo, un espacio donde estaba también este ateneo mexicano. En el ámbito político, pues, insisto, todavía permeaba México, que todavía no lograba, estaba en este tránsito y todavía el fusil estaba muy despierto, con revueltas. Particularmente, subrayaré dos asuntos al interior que marcan, para mí, un camino y un en la vida del país. Uno es el atentado que sufre el presidente Manuel Ávila Camacho, hablando concretamente en el asunto del Estado. Y el otro tema tiene que ver con el asesinato de Ignacio Herrerías, que había sido el director del periódico Novedades. Entonces, bueno, son dos, este, un intento, y el otro sí es un asesinato que ensombrece el mundo periodístico del momento. Estos, digamos, lo mencionaría como un primer, un primer aproxima, una primera aproximación a la revista, a la revista mañana. Y si vamos a la siguiente, a la siguiente diapositiva. Ahora, si te digo, imaginemos ese México de los años 40. La revista mañana surge en 1943. Imaginemos el 2 de septiembre de 1943 y empecemos a tratar de imaginar a los voceadores que empiezan a decir que pueden llevarse la revista mañana con tan solo un peso, coreando por la Ciudad de México. Pues bien, esa revista mañana tiene también un antecedente, ¿no? Todas las revistas y todas las publicaciones tienen un antecedente porque son las generaciones, son personajes, son grupos los que están detrás de estas revistas. Y en el caso de la revista mañana, como antecedente tuvo a la revista hoy. Digamos que es la trilogía. Es hoy, mañana y posteriormente la revista siempre. El hoy nació en 1916, en 1937, y también fue fundada por los mismos editores de la revista mañana. Hoy inició en el 37, anclada en el periodo del presidente Lázaro Cárdenas. La revista hoy tuvo una, digamos que en mi opinión fue una de las mejores publicaciones. Muchos no han querido entrarle del todo por esta preferencia de los editores, porque fue una revista que tuvo contenidos fascistas, fue una revista que se inclinó para apoyar estas causas del fascismo. Incluso envió a sus corresponsales a Europa para que hicieran todo este registro y la información llegaba a nuestro país y tenía todo un marcado contagio por esta, por el fascismo y sobre todo por Hitler. Como vemos, bueno, en muchísimas de sus portadas, ¿no? Que van a, vamos a tener crónicas de José Páquez Yergo, que es uno de los representantes y uno de los reporteros más, este, importantes de la revista hoy. Cuando llegan estos, estos hombres, estos editores a fundar la revista hoy en el 37, pues nos encontramos en un, en un, este, en un periodo que es un periodo muy rico porque es, después de mucho tiempo, hay una gran libertad de expresión, hay una libertad de prensa gracias al presidente Lázaro Cárdenas. A Lázaro Cárdenas, pues sabemos, le toca una difícil, también, difíciles momentos. Entonces, él tiene que, primero le toca el conflicto y el conflicto ya con, con, con España y le toca recibir ese receptor de la intelectualidad, ¿no? En la intelectualidad del español, el exilio español. Muchos de estos refugiados, pues llegan a nuestro país y van a participar en varias publicaciones, en varias revistas, en varios periódicos de nuestra época. Eso va a tener una significación. La revista hoy, a pesar de que era una revista de derecha, también le da una voz a la izquierda. Entonces, en sus páginas vamos a encontrar a personajes como Salvador Novo, vamos a tener personajes como, de nuestro país, pero también vamos a tener personajes del exilio español como Benjamín Jarnés, como Ramón Gómez de la Serna, como José Bergamín, ¿no? Una, una repartición, digamos, de plumas que van a dar, va a ser un, va a ser muy interesante justamente por eso, por ese equilibrio. Hay una disputa entre la derecha y la izquierda. José Vasconcelos, en este momento, se coloca como la voz editorial del proyecto de la revista Hoy, y ya también Vasconcelos está con una tendencia profascista, ¿no?, en este momento, en varias de sus columnas. Esto es importantísimo porque tenemos que comprender que en estas disputas y en estos conflictos, pues el presidente Lázaro Cárdenas, que en efecto, como reitero, había dado una libertad de expresión, pero al mismo tiempo tampoco estaba dispuesto a tolerar los abusos de cierta prensa de la derecha. Entonces, no iba a tolerar lo que estaba haciendo hoy. Hoy no solamente se burlaba del gobierno de Lázaro Cárdenas en muchas ocasiones, ¿no?, sino que lo ridiculizaba, hacía uso de la ironía, y a partir de un discurso fotográfico, también la fotografía la usa para esta burla con el presidente. Ya estamos llegando al final de los años 30, justo en el momento en que está a punto de anunciar la candidatura, o anunciarse la candidatura a la presidencia, donde van a participar dos personajes que van a ser muy importantes. Uno es Juan Almazán y el otro es el candidato Manuel Ávila Camacho. Esta elección de Cárdenas por Ávila Camacho, pues bueno, deja fuera a Almazán, y la revista hoy apoya a este candidato también de la derecha, y bueno, pierde, ¿no? Ahí pierde. Ahí pierde. Pero viene un asunto, un error grave que cometen los editores de la revista hoy, que van a ser los fundadores de la revista mañana, y el error es que ridiculizan demasiado al presidente Lázaro Cárdenas, y entonces no lo perdonen. En 1938 hay una fotografía donde retratan al presidente Lázaro Cárdenas en calzoncillos, imagínense para la época, eran unos paparazzis con otra revista que se llamó Roto Foto, y eso sienta ya un precedente, y el presidente Lázaro Cárdenas, a través de su fuerza, que es la fuerza obrera y campesina, pues contienen a este grupo de la derecha, terminan con el primer proyecto de Regino, que era una revista fotográfica increíble, y también, pues está a punto de acabar con la revista hoy, que significa un peligro de la alianza de las revistas y periódicos del ala de la derecha. Más adelante, una vez que es ya nombrado presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, 1940, y en 1941, ahí, digamos, es el segundo... Ávila Camacho ya veía estos editores y estaba claro que estaba siguiendo y sabía por dónde iban a ir, y estaba solamente buscando el gran pretexto para acabar con el proyecto de Regino Hernández Yergo y de José Páquez Yergo. Esto es el chisme que les quería contar y que les prometí que se los iba a traer para el día de hoy, y tiene que ver con una fiesta donde el presidente Lázaro Cárdenas, pues Ávila Camacho le hace una fiesta a Cuauhtémoc Cárdenas, que está muy pequeñito, entonces es una fiesta de cumpleaños, y es una fiesta privada, y en esta fiesta privada, pues bueno, se supone que nadie estaba enterado, pero Regino, que era un sabueso, que olfateaba absolutamente todo, se da cuenta y sabe que van a llevar esta fiesta, esta fiesta discreta, entonces envía a uno de sus representantes, a uno de los reporteros, no hay manera de entrar, entonces se disfraza, me acuerdo, se disfraza de electricista, entonces llega a la residencia, toca y dice que va a hacer una reparación, y este personaje es Piñó Sandoval, también uno de los grandes representantes del periodismo, entonces él ingresa y observa a quienes habían llegado, los políticos, los empresarios que estaban acompañando al festejado, y al día siguiente, en la revista Hoy, aparece una crónica muy puntiaguda, con toda la ironía, y con toda la mala leche del mundo, donde habla del gobierno de Lázaro Cárdenas, de este gobierno de austeridad, pero por otra parte dice, vean la fiesta, una fiesta donde hubo, empieza a dar cuenta de todo lo que hubo, en la reunión y en la fiesta, y de esta abundancia, y esta doble, digamos doble moral, entonces aparece esa crónica, publicada en la revista Hoy, y el presidente, al día siguiente que la ve, se molesta al presidente Abel Acamacho, y entonces él sí envía una carta, una carta pública, donde está en desacuerdo, porque para él habían transgredido estos periodistas, la libertad de expresión, y eso no significaba la libertad, entonces era también un anuncio, de que la revista Hoy, iba a ser aniquilada, ¿cómo? Pues las estrategias de entonces, era cortarle la publicidad, empezar a hablar con todos los anunciantes, y decirles que no se anunciaran en la revista Hoy, y los mismos editores lo confiesan en algún momento, decir, pues ser anunciantes de la revista Hoy, equivalía entonces a ser enemigos del gobierno, y así viene la crisis en esa primera publicación, ya para 1942, ya para el 42, está en franca crisis la publicación, la ha tomado el gobierno de Ávila Acamacho, con algunos representantes, y estrangulándolos con la publicidad, entonces los editores dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues entonces vamos a recomenzar otro proyecto periodístico, y así lo hacen, inician con la publicación, si nos vamos a la siguiente diapositiva, bueno, esas son las portadas, hablando de la revista Hoy, y su preferencia sobre Hitler, etcétera, y luego nos vamos en la siguiente diapositiva, donde podemos ver esto que les comentaba, de la preferencia de José Pagés Yergo, y toda esta fascinación por Hitler, aquí dice, yo hablé con Hitler, y son las columnas que envía, como corresponsal, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, que me interesaba mucho la fotografía que vemos aquí, es una fotografía donde vemos a un Regino Hernández Yergo, director de la revista Hoy, y posterior director de la revista Mañana, donde está saludando al presidente Lázaro Cárdenas, pero vemos este saludo muy distante, yo con esto que les he contado, había como esta pugna, y hay una tensión, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, muy bien, aquí es una fórmula del Avila Camacho, con el general Lázaro Cárdenas, y toda esta vida, esta vida de los generales, es la vida y la unión, que mantiene el presidente Ávila Camacho, con el general Lázaro Cárdenas, que lo va a llamar a su gabinete, recordemos que va a ser muy importante, es un periodo donde el presidente apuesta por la unidad nacional, entonces llama a su gabinete, al entonces presidente Lázaro Cárdenas, y también llama a su gabinete, al entonces presidente Plutarco Elías Calles, ahora si nos vamos en la siguiente diapositiva, muy bien, es muy importante esta imagen, porque aquí tenemos a Maximino Ávila Camacho, una vez que tenemos la crisis de Regino Hernández Yergo, esa enemistad que tiene ya con Manuel Ávila Camacho, entonces Regino va a buscar a una de las figuras más importantes, digamos, una figura caciquil, estos caciques que surgen, como va a ser Maximino Ávila Camacho, y con Regino, con el director, había una amistad desde sus años de estudiantes en el colegio, bueno, lo conoció muy joven, y tuvo una relación de una gran amistad, entonces va a buscar a Maximino Ávila Camacho, para que sea el intermediario con el presidente, obviamente esto es una mentira, Maximino sabe que él está tratando de apoderarse, además de muchos sectores de la prensa, pero acepta ser el puente con el presidente Manuel Ávila, Camacho, y después de varias llamadas, de varias reuniones, consigue finalmente una reunión con el presidente de la república, entonces le dice que vaya a la residencia, para que se entreviste con su hermano, que ya tiene todo listo, acuerdan esa entrevista, entonces el director de la entonces revista Hoy, se dirige, se entrevista con el presidente, y él le va a ofrecer un perdón, o sea, le pide perdón, pues porque él reconoce que se habían exaltado, y que habían publicado cosas que no tendrían por qué publicarlas, el presidente en ese momento, de acuerdo con las crónicas periodísticas, dice el presidente, es más, lo para y le dice, no te preocupes, no hay absolutamente nada que decir, la historia lo va a juzgar, y la historia juzgará todo lo que se ha hecho, así es de que a partir de este momento, pues borró ni cuenta nueva, es ese momento particularmente importantísimo, porque a partir de ahí, la siguiente publicación, que es la revista Mañana, la revista Mañana va a ser, pues va a ser un instrumento del gobierno de Ávila Camacho, y a través de esta revista, la revista Mañana, pues va a llevar todos los mensajes políticos, va a llevar absolutamente las estrategias, le va a servir como un espacio de estrategia política, para apuntalar lo que se está haciendo en el gobierno, y lo que se hará posteriormente, así es de que, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues bueno, aquí es una, este es el primer número de la revista Mañana, y dice, así nació, así nació Mañana, en este primer cuadro, lo que vemos es, el que está jugando Villar, es el fotógrafo Enrique Díaz, que va a ser fundamental, en las publicaciones de Yergo, lo fue en la revista Hoy, lo va a hacer en la revista Mañana, de manera importantísima, va a trabajar con ellos, entonces va a ser el discurso de la fotografía, el discurso periodístico, los que van a, los que van a estar, de manera permanente, jugando un papel decisivo, en las estrategias, que el gobierno de Ávila Camacho, llevará, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva, aquí está la respuesta de Regino Hernández, de una confesión, que él hace años después, y dice, la verdad es que me equivoqué, cuando yo era director de la revista Mañana, yo me fui, hacia el lado de la derecha, fui almazanista, dice, pero reconocí mi error, y di valientemente, y di valientemente el chaquetazo, lo esencial es que lo di a tiempo, y no a destiempo, cuando yo hubiera sido imposible, enmendar el error, esta confesión la hace tiempo, ya mucho tiempo después, en algunas páginas periódicas, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, esta es la relación ya, de lo que yo veo, la relación del presidente, vemos esta siguiente fotografía, y en relación con la primera que habíamos observado, pues ya vemos una relación completamente distinta, hay una cercanía, hay una risa, en la anterior fotografía, con Lázaro Cárdenas, no veíamos absolutamente nada de esto, aquí es una fotografía donde, está mucho más, mucho más tranquilo, Regino Hernández, y ese saludo más cercano incluso, que es como de la más cordial, y ese saludo va a permanecer, por todo lo que resta del periodo de Ávila Camacho, y posteriormente, en el periodo, en los periodos siguientes, con el siguiente presidente, también continuará esta, con el presidente alemán, va a continuar esta relación, si nos vamos a la siguiente diapositiva, entonces, a partir de este pacto, que ustedes observan, y más concretamente con esta otra, con la fotografía anterior, que les muestro, pues vamos a tener, a un director de una revista, a uno de los super redactores, que va a ser José Páez Yergo, que ahí lo vemos, por ejemplo, se fue a entrevistar a un militar, pero lo vemos ahí, o sea, esa entrevista entre un periodista y un militar, o sea, que no parece, no parece este ejercicio profesional, entre el periodismo, y la figura, la figura a la que se entrevista, sino más como de una amistad, de cierta confianza, la manera en que está sentado, el propio José Páez Yergo, pues ya nos habla, de otra manera, en la que van a presentar, la información periodística, y pues será un instrumento importante, para Ávila Camacho, pues porque a partir de la revista Mañana, van a hacer magia, van a llevar, van a publicar, y van a llevar, digamos que, el timón de sus, de todas sus estrategias, a partir de la revista Mañana, y de muchas otras revistas, que se fueron subordinando, al proyecto de Ávila Camacho, ya con Alemán, es una cosa, donde prácticamente, hay un, cooptan, la mayor parte de la, de medios, de medios de impresos, aquí tenemos todavía, todavía quedan, quedan algunos otros medios, de oposición, pero poco a poco, el gobierno de Ávila Camacho, pues logra, logra, hacerse de un, de un nutrido, equipo, grupo, de empresarios, que van a estar apoyando, la causa, y si nos vamos a la siguiente, siguiente diapositiva, este texto, un poco largo, lo traje, porque me gustaría hablar, de lo que ya realmente, no fue el periodismo, que se prometió, ellos en su editorial, en el 2 de septiembre, de 1943, decían, que habíamos pisado, de nuevo, la palestra periodística, sin ligas, con los personajes, encumbrados, sin compromiso, con las sectas, poderosas, y estamos resueltos, como siempre, a mantener nuestra independencia, con toda dignidad, sin odios, y sin amores, lejos de los compadrasgos, y las complicidades, arriba del estruendo, y la algarabía, de las facciones, mañana se consagrará, a defender, los intereses auténticos, del pueblo, armonizando, el orden, con la libertad, cosa que no se cumplió, es decir, cada uno de los elementos, que subrayo, pues es porque, en realidad, hubo todo un compromiso, con los personajes, de la política, y también, con los personajes, con los grupos empresariales, que van a apoyar, este proyecto, de la revista mañana, entonces, todo lo que dicen aquí, eso ya no es una, no es una realidad, ¿no? Es una revista, que muchos de los, incluso de los actores, y de quienes participaron, en ella, pues han dado testimonio, de que, francamente, era una publicación, al servicio, del Estado, y en este caso, al servicio, de Ávila Camacho, si nos vamos, a la siguiente, la siguiente diapositiva, pues vamos a, aquí les pongo, ¿no? En realidad, las portadas, siguiendo la tradición, de la revista, que inicia, con la revista hoy, también están ya, las portadas, de la revista mañana, con esta misma característica, y que, posteriormente, lo seguirán, la revista siempre. Estas caricaturas, eran creación, de Manuel Arias Bernal, uno de los caricaturistas, más importantes, de la época. Si nos vamos, a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, los tres, ya las editoriales, de la revista, pues bueno, son solamente, una defensa, a los logros, llevados por el, presidente Ávila Camacho, ¿no? Vean nada más esto, pocos presidentes, de México, han iniciado su gobierno, con el acierto, con que inició el suyo, el general, Manuel Ávila Camacho, y esta es una, una publicación, que apareció, en el 43, y, constantemente, van a estar, las fotografías, del presidente, la información, de Ávila Camacho, como lo vemos, en la siguiente diapositiva, aquí están las imágenes, ¿no? Que, nos retratan, esta cercanía, ya muy evidente, del presidente, con la revista Mañana, ¿no? Lector de, Lector de Mañana, es esta alianza, entre, entre el gobierno, y un medio de comunicación. Si nos vamos, a la siguiente diapositiva, pues aquí está, Regino Hernández Yergo, ¿no? Este, lo mismo, como habíamos visto, en la anterior, este, anterior imagen, esta fotografía, esta fotografía, pues presenta, a Regino Hernández Yergo, fíjense cómo está, con Carlos Madrazo, ¿no? Uno de los personajes políticos, también representantes, de la época, y, de manera, o sea, no, eso no parece una entrevista, parece una reunión, entre amigos, como lo era, entonces, es lo que vamos a encontrar, en la mayoría, de, de los asuntos políticos, que va, a presentar, esta publicación. Si nos vamos, a la siguiente diapositiva, ya para ir, este, para ir avanzando, eh, estos son los planos, ¿no? O sea, vemos este tipo de imágenes, del presidente Ávila Camacho, donde son contrapicadas, que lo que nos presentan, es como una figura, ¿no? Se enaltece, es una perspectiva, con una opinión, dándonos a entender, que es el gran gigante, Ávila Camacho, eso es lo que, va a presentar, esta, esta publicación, con una alianza, eh, para todo el periodo, de Ávila Camacho, y posteriormente, para el periodo, de, del presidente, Miguel Alemán. Esto es lo que, digamos, una pequeña pincelada, un pequeño mosaico, un breve mosaico, de lo que ocurrió, en aquellos años, eh, cuarenta, y en esta relación, entre, el presidente Ávila Camacho, y Regino Hernández Yergo, que fue una relación, de amistades, eh, y también, de intereses, pues, porque realmente, lo que interesaba, era la parte, económica, toda esa publicidad, que tenía la, la revista. Esto no significa, de ninguna manera, que la publicación, haya sido, solamente, este, o sea, la, la revista tuvo, otros, como todas las revistas, tienen contenedores, y los otros contenedores, que vamos a encontrar, en esta, publicación, es un ejercicio, periodístico, de primera línea, con colaboraciones, por ejemplo, con el mismo, José Páez Yergo, por un momento, después, con Roberto Blanco, Moeno, otro de los periodistas, que más, colaboraron, con Regino, y con José, también, vamos a tener, columnistas, vamos a tener, columnistas, como Salvador Novo, que tiene todo, que es interesantísima, la, la opinión, de Salvador Novo, porque a partir de, a partir de su diario, que publica, en la revista Mañana, a diferencia, de su primera intervención, en la revista Hoy, ahora lo hace, como una especie, como un diario, que después, recuperaron, en los periodos presidenciales, y a partir de, las pistas de Novo, pues vamos a encontrar, también, todo el ambiente, no solamente político, sino el ambiente, periodístico, que se, que se llevó, durante esta década, y, y es, súper, digamos, es interesantísima, pero, también, al igual que en la revista Hoy, vamos a encontrar, tribunas, literarias, como la de José Luis Martínez, o como la de, de Benjamín Jarnés, uno de los, representantes, del exilio español, y, entonces, vamos a tener, varias, varias, perspectivas, muy interesantes, que, van a enriquecer, a esta publicación, ¿no? Y no solamente eso, en la parte del espectáculo, había una sección, de espectáculos, que era, maravillosa, como lo fue, en su primer momento, en la revista Hoy, y que, habría, digo, hay muchísimos, muchísimos temas, por explorar, pero esa relación, entre el espectáculo, y la política, también está, perfectamente, se pueden encontrar, temáticas, a partir de, de esta unión, ¿no? porque tenemos, el casamiento, de la hija, de un político, con algún artista, ¿no? Como el casamiento, de la hija, del general Lázaro Cárdenas, con Abel Salazar, y, bueno, vamos a tener, estas otras rutas, que nos pueden hablar, de otro tipo, de cercanías, y, mañana, vamos a, encontrar colaboraciones, como les comentaba, el día de ayer, que aquí está, uno de los representantes, atrás, en el retrato, no en la caricatura, esta caricatura, es de, de cadena, uno de los caricaturistas, que, pues, bueno, se sumó, a la plataforma, al foro, del presidente, de, al foro, de la revista, de Regino Hernández, Yergo, entonces, Lara, tenía una, una tribuna, una columna, fue un ejercicio, muy interesante, que hicieron hacer, entonces, bueno, Agustín Lara, tenía su tribuna, y por otra parte, en la sección de espectáculos, recuerdo muy bien, que invitaron, a artistas, a dar sus opiniones, entonces, teníamos la opinión, de María Félix, ¿no? Entonces, del mismo Lara, y esa riqueza, está ahí, en esas páginas periodísticas. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, que es ya realmente, donde estamos, este, cerrando, en los fotorreportajes, ¿no? Muchísimos de los fotorreportajes, tuvieron que ver con, con, los movimientos, las del presidente Avila Camacho, ¿no? Como aquí, siempre son esas fotografías, de a páginas, con página completa, resaltando, el intenso trabajo, o a lo mejor, colocando una piedra, para la inauguración, de una escuela, o de algún espacio, qué sé yo, ¿no? Que es, fue muy característico, si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar exactamente, lo mismo, ¿no? Aquí está la primera piedra, para la inauguración, después vamos a encontrar, imágenes con, donde se va a enaltecer, el trabajo, del ejército, y de la marina nacional, porque recordemos, que estamos a punto de, México está a punto, de sumarse, con el escuadrón 201, a la segunda guerra mundial, un escuadrón, que se fue a pelear, a Filipinas, entonces, durante, un buen tiempo, casi un año, están, constantemente, el, Avila Camacho, lanzando, toda una idea, de que México, estaba preparado, para irse a pelear, y a combatir, a la, a la guerra, ¿no? Cosa que muchos autores, se opusieron, decían que eso no era cierto, entonces, si nos vamos a la siguiente diapositiva, pues bueno, va a ser, este es como, este, este es el asesino, ese es el intento, de asesinar, de asesinato, del presidente Ávila Camacho, ¿no? No, agarran solamente al, detienen al agresor, al Antonio de la Lama, y después, pues bueno, lo asesinan, como en las, en la película, constante, mexicana, ¿no? Donde, antes de interrogar, o cualquier cosa, de repente, este hombre, quiso, darse la fuga, y pues bueno, lo asesinaron, y ya no pudo confesar, entonces, este, son estos, crímenes ya sin, sin resolver, ¿no? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, pues bueno, en la siguiente diapositiva, ahí tenemos, la imagen de, de Miguel Alemán, como el heredero, el siguiente representante, el colaborador, dentro del gabinete, de Ávila Camacho, y posteriormente, candidato a la presidencia de la república, y el, eh, siguiente presidente, con quien, de la misma manera, este grupo de empresarios, llevará una alianza, y, él, ejercerá también un periodismo interesante, en los siguientes años, hasta 1949, cuando concluyen, eh, concluyen la dirección de esta revista, y comienzan otra publicación, de la que, no hay tantos estudios, pero es una revista, que continúa, hasta nuestras, hasta nuestros días, que fue la revista Impacto, y creo que de Impacto, todavía hay que rescatar, esos primeros años, donde también, se llevó un periodismo interesante, quizás ya era la decadencia, de todo un equipo de empresarios, pero habría que, eh, valdría la pena, eh, regresar, y, eh, explorar, y repasar esas páginas, y pues bueno, es una presentación, digamos, un mosaico, ¿no? de algo de lo que he estado encontrando, de lo que he estado buscando en la prensa, y pues con eso yo concluyo esta charla. Muchas gracias, Antonio, por este exquisito recorrido, y además, esta evocación, ¿no? a inicios de un siglo, donde también está jugado toda esta parte, eh, del poder, de, de, pensaba al principio de tu charla, como en este periodismo, que a veces se quiere ver impoluto, ¿no? Como, como sin mancha, y que es inevitable a veces estar, este, en eso, en esos, en esa parte, ¿no? Pero, bueno, eh, yo quería preguntarte sobre, sobre un poco, ¿cómo, cómo calificas tú ese cambio, este cambio que, que cuentas como en la posición política? Eh, ¿por qué? O sea, como que das algunas hipótesis, este, veladas, pero, ¿cuál crees tú que fue el cambio que llevó, por ejemplo, a Regina o a dar ese vuelco? ¿Fue un cambio ideológico? ¿Fue la amistad con Maximino? ¿Fue, no sé, la crisis que estaba viviendo en la misma publicación? ¿O una cuestión como económica? ¿Tú qué piensas? Está tu micrófono, ah, en realidad lo que he estado observando a lo largo de, de, bueno, recorridos con, y ver con una, con mucha minucia, ¿no? ¿No? El recorrido de estos, de estos empresarios. Yo creo que no le quedaba, no tenía otra oportunidad, Regina Hernández Yergo, de seguir este, combatiendo, de convertirse como en una, en esta prensa de, en esta prensa de derecha, no había remedio, o sea, habían, eh, él se dio cuenta, ¿no? De que no tenía, yo creo que los siete primeros años con su primera publicación, y que eso daría para hablar en otras charlas, ¿no? Esos primeros siete años fueron para mí los, los años maravillosos del periodismo de Regina Hernández Yergo. Después ya no hubo oportunidad porque el Estado, o sea, había dado también una vuelta en materia de comunicación, ya no era esa libertad tan abierta que tenía Lázaro Cárdenas, ¿no? Abierta y en realidad entre comillas, porque también cuando abusaban, él usaba la fuerza, la fuerza de la CTM, o la fuerza de las fuerzas agrarias, ¿no? Los campesinos. Hay una manifestación que es la de 1938, donde destruyen a gran, un gran, este, gran grupo de la derecha, entre ellos a Regina Hernández Yergo, le dan el primer golpe, y ya no tienen manera de, de recuperarse. Yo creo que fue uno de los golpes más fuertes, y Regina sabía que no iba a poder levantarse. La siguiente amenaza, y la siguiente fue cuando asesinaron a Ignacio Herrerías. Ignacio Herrerías había sido de la misma escuela de Regina, es más, creo que es una, algo parecido, porque también vino de Estados Unidos, también había estado este periodista, observando el mundo, ese periodismo estadounidense, y de la misma manera que Regina, también llega a México, un poco antes, porque tiene una ambición más, todavía es más ambicioso que Regina, sí, ¿no? Entonces llega antes, y inicia el proyecto de novedades, un proyecto de derecha. Entonces, mucho en unos estudios que yo he elaborado, y que se publicaron, o sea, doy como las líneas de por qué también asesinaron a Ignacio Herrerías, ¿no? Algunas hipótesis, o sea, la, no los iban a, no los estaban perdonando, y entonces ya los estaban buscando, y los tenían con, con lupa. Y luego viene otro, otro movimiento, que es el que llevan ciertos caciques, como Maximino Ávila Camacho, que es el encargado de ir cooptando, ¿no? a gran sector de la prensa, que como le decía yo al principio, Enrique Serna lo, lo dibuja maravillosamente en el Vendedor de Silencios. Entonces, pues no hay manera, y Regina, muy astuto, más allá de, yo creo que es más un empresario, y sabe dónde está el dinero, entonces, este, prefiere seguir como aliado, de, del Estado. Claro, y además es, eh, un poco, también de por medio la vida, ¿no? O sea, el, el poder, pero también la vida, porque ya estaba poniendo en riesgo su integridad, ¿no? Y la de su equipo seguramente, entonces, deben de ser decisiones complicadas, pero a la vez, eh, muy radicales, ¿no? Que es complicado ver ese cambio, a veces en los medios tan, tan, tan obvio, ¿no? Que parecía tan obvio, como tú dices, en el lenguaje corporal de las fotografías, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a leer algunos comentarios, y saludos que tenemos, Jonathan, que por cierto, nos está apoyando, desde la coordinación, saludos al doctor Sierra, interesante tema, Edwin, nuestro querido amigo Edwin, dice, fascinante tema, muchas felicidades, querido Toño, es un mundo que hace mucha falta investigar, para la historia del periodismo del siglo XX, un intrincado tejido de relaciones entre prensa, políticos y empresarios, ¿quieres comentar algo? No, pues totalmente de acuerdo, o sea, yo creo que, la verdad es que esto que dice Edwin, es súper, es realmente interesantísimo, hace falta un montón, pero bastante, por explorar, por estudiar, en estos años, ¿no? Y la verdad es que uno no se da abasto, yo pensaba, yo decía, cuando empezaba a estudiar, yo decía, no, pues me van a ganar, con estas investigaciones, nunca te van a ganar, realmente, es una cosa impresionante, ahora, y esto que, o sea, estoy estudiando la revista Así, que es una revista que surge en esa misma época, pero esta la dirige primero Edmundo Baladez, y después Gregorio Ortega, otro de los periodistas importantes, entonces, voy siguiendo esto, pero no, no da tiempo, la verdad es que necesitan, necesitaría uno muchos ratones de biblioteca, ¿no? para poder dar una versión más o menos aproximada, a mí me interesa mucho, es que es fascinante, yo creo que viví en ese momento, y por eso siempre trato de regresar a esos años, algo pasó, pero siempre regreso y regreso, y observo ese mundo, ese mundo pretérito, a través de las páginas amarillentas de esa prensa, y entonces me sumerjo, es como bucear, y encontrar, por ejemplo, el fascinante mundo, y las estrategias en materia de comunicación que hacían los presidentes, por ejemplo, Ávila Camacho fue tan hábil, que hacía unas cortinas de humo, para distraer la atención, o sea, digo, lo de las mañaneras ahora me parece un poco, es un poco, es como lo más bajito, digamos, pero en el mundo realmente de estos hombres, que eran estrategas en realidad, y que como estrategas hacían todo un trabajo hábil, de cirugía, y engañaban de otra manera, a través de los medios de comunicación, y a través de la prensa, ahora lo que vemos es como caricaturesco, pero lo que se observó en ese momento, era asombroso, ¿cómo lo hacían? ¿cómo podían cambiar el, podían cambiar de manera muy hábil, por ejemplo, el asesinato que yo lo mencioné de Ávila Camacho, o sea, el presidente a través de una inteligencia, y una estrategia mediática, logró eliminar de manera casi a los tres días, acabó con la gran noticia, porque era una crisis que podía, en la que estaba metido el Estado, pues estaba un atentado, entonces logran, logran con magia, crear una noticia, que es más asombrosa, que la del propio atentado, que fue una noticia que, en mi opinión, fue falsa, fue una invención, pero bueno, esa es toda la magia, y todo lo que uno encuentra, en el 15, en las páginas. Sí, totalmente, y además, esto que comentas, documentarlo hoy en día, o sea, regresar a esos periódicos, saber leer entre líneas, encontrar esos otros textos, que nos ayudan a complementar, como, esa realidad, no sé, fáctica, ¿no? Porque, pues pareciera que la realidad, diría Lourdes Romero, es construida, pero también, es una realidad muy, como una ficción, ya muy trabajada, ¿no? Que se, se relee como, como lo que está pasando, ¿no? Entonces, vamos a dar más saludos, porque luego soy mala moderando, Guillermo Gómez, nos saluda, buenas tardes, también nos comenta, Floriana Márez, estupenda charla, ojalá sea la primera de varias, más sobre el tema, claro que sí, seguramente así será, tenemos también un comentario, de Ana María Romero, muchas felicidades, por su investigación, doctora Antonio Sierra, una pregunta, ¿a qué se debe la falta de estudios de prensa del siglo XX, considerada de derecha? ¿Qué opinas? Pues en realidad, creo que son también posturas, ¿no? O sea, hay muchos investigadores que no quieren entrarle, porque pues efectivamente, o sea, pues han sido, son publicaciones de derecha, estoy pensando ahorita en lo que dice Ana María Romero, en la revista Omega, ¿no? O en la propia revista, en la revista Hoy, que, o sea, como que le tienen, hay cierta, cierto, no sé, reticencia, ¿no? Al aproximarse a estos estudios, yo creo que no. Yo la verdad, voy a decir, que estando en la facultad, ¿cómo me contagió todo esto? O sea, yo estaba en la facultad de ciencias políticas en la licenciatura, y me acuerdo que estaba mi profesora, la maestra Irma Lombardo, quien llevaba textos periodísticos de la vieja guardia, y entonces en un salón de clase empezó a darnos el discurso de José Páquez Yergo, de yo hablé con Hitler, entonces a mí la verdad es que me llamó muchísimo la atención la crónica, la manera de cómo cabeceaba los titulares, después leí yo otra, que se llamaba El Papa me regañó, entonces fue una historia de José Páquez, que se va al Vaticano, y en realidad es que eran fascinantes estos cuates, porque practicaban un sensacionalismo, en realidad esa crónica nunca regañó el Papa a José Páquez Yergo, lo único es que se pasó la hora, y cuando llegó le preguntó, ¿y dónde habéis estado, hijo mío? Entonces, pero el cabeceo en la revista Hoy fue, el Papa me regañó, y eso vendía, entonces eran títulos sensacionalistas, pero sí creo que hace falta muchísimo explorar esa prensa también de derecha, no pasa absolutamente nada, o sea, yo no me siento, es más, yo no tengo nada, o sea, son posturas ideológicas que gravitaron en ese momento, pero pues no, eso no significa que yo las comparta, de hecho, pues yo me enojaba también, de repente decía, híjole, ¿cómo puede ser este José Páquez Yergo tan fascista? Y eso causó muchos problemas en la prensa de la época, incluso le causó un problema al mismo director de la revista, y se pelearon, o sea, eso es otro chisme, pero bueno, eso es para otro ratón de biblioteca. Ya estaremos invitándote para otra sesión de En ese sentido, sí, y tienes razón en ese sentido, como de también el arte de hacer periodismo, de saber encabezar una nota, de saber enganchar a un lector hasta el final, o sea, como que, como dices, buscarían seguramente en ese texto el regaño, y cuando ya te sientes defraudado, pues ya lo acabaste de leer, un poco, ya cumplió su misión. Entonces, vamos a otra pregunta, de Jonathan, dice, ¿cuál fue el mejor momento de la revista Mañana? ¿Sabemos qué números fueron los más exitosos o recordados? Pues hay números que fueron muy importantes, por ejemplo, uno de los números más importantes fue el atentado contra el presidente Ávila Camacho, otros números, es que depende, porque depende de los contextos, depende del contexto, entonces sabemos que durante toda la época de, digamos, previo a la salida del Escuadrón 201, pues hubo una venta así impresionante, cuando fue el atentado también, o sea, dependía del contexto, y también eso dependía de la venta, de la publicación, pero bueno, pues hace, como dice, sí hace falta muchísimo la investigación, yo la verdad es que sería fascinante si muchos ratones, como insisto, pudieran llegar a la hemoroteca y que nos ayudaran para poder presentar al menos unas antologías sobre el gran periodismo que se desarrolló en estas publicaciones de derecha, como la revista hoy, o como la revista mañana, que ya no era una revista de derecha, pero ahí tenemos, como les decía, Edmundo Baladez, que tiene trabajos que son de una delicia, una exquisitez literaria, tenemos a Luis Espota, tenemos a los mismos trabajos de Salvador Novo, de una cantidad de periodistas que participaron ahí, hace falta, han hecho algunos intentos, algunos investigadores, pero realmente, por ejemplo, publicaron, yo recuerdo que publicaron unos fragmentos, pero eso no nos sirve, no sirve tener el, toda la, o sea, que publiquen absolutamente todas las crónicas o todos los reportajes, y podría, se podrían hacer colecciones, hacía antologías importantísimas, y serían ejemplos de lo que nosotros podríamos regresar, o sea, yo lo que veo es en el tiempo presente, veo una gran crisis en el periodismo, y, por ejemplo, hacer una muestra de todo este trabajo de reporteros, de cronistas, de entrevistadores, serían ejemplos maravillosos para las generaciones, de periodistas, o para los estudiantes de comunicación, de cómo se hacía, y cómo se ejercía un periodismo de primera línea, no importaba si fuera de derecha, o si fuera de izquierda, pero era la exquisitez del periodismo nacional. Totalmente, esta parte del periodismo como oficio, como este oficio de saber hacer, no importa cuál es el entrevistador que tengas enfrente, y no importa si comparte o no tu ideología, que tengas la capacidad profesional de hacer, ese trabajo es muy importante eso, porque además en los estudios de periodismo, en la licenciatura, nos enseñan mucho como a los clásicos gringos, y de otros países, y perdemos de vista también ese periodismo de oro, esas etapas, y esos periodistas que tenemos, como tú dices, desperdigados aquí en la hemeroteca, así que como dice Toño, es una invitación también a venir a la hemeroteca, y consultarlo, que por cierto, él acaba de cambiar su fondo al túnel del tiempo, que nos traslada a ese lugar del fondo antiguo, de la hemeroteca nacional, y de la biblioteca nacional, vamos a seguir con las preguntas, Jonathan también nos dice, ¿qué nos puede recomendar para iniciarnos, en la investigación hemerográfica? Es una excelente pregunta, y ¿qué nos puedes comentar de eso? Pues bueno, la verdad es que en bibliográficas, tienen una cantidad de material, que vale la pena, vale la pena asomarse, o sea, tienen ahí, varias antologías, varios trabajos, de la maestra, la queridísima maestra Tere Camarillo, sobre la historia de la prensa, de la maestra Irma Lombardo, que tiene trabajos también, estupendos, increíbles, sobre la historia de la prensa, y quien ha abonado en el, en la prensa decimonónica, y también en la prensa, de la mitad del siglo XX, o sea, hay varios ejemplares, o sea, yo creo que, ahí es la cuna, digamos, de esos materiales, y por otra parte, nada más antes de, de que se me vaya la idea, la verdad es que, ahora que hicieron el anuncio, de que la hemeroteca, iba a estar abierta, el sábado y domingo, la verdad es que mi vida ha cambiado, porque son los únicos momentos, que puedo disponer ahora, para irme a la hemeroteca, entonces, pues yo felicito, esa iniciativa, ha sido increíble, entonces, pues, ahí estaremos visitando, a través de ese túnel maravilloso, pues la prensa. Claro que sí, serás bienvenido por acá, qué gusto tenerte, mira, ahí está el túnel del tiempo, que es hermoso, voy a seguir leyendo comentarios, hay otra pregunta, de Ana María Romero, dice, a propósito de esta novela, de Enrique Serna, que comentábamos hace rato, qué opina de ella, refleja fielmente, la relación del Estado, con los periodistas, que nos puedes comentar. Sí, la verdad es que a mí, es un estupendo relato, de hecho, yo pienso, que la obra de Enrique Serna, o sea, podríamos hacer un, este, cronológicamente, podría, para el estudio, de la prensa, podría dejar, esta primera novela, de Serna, del vendedor de silencios, porque de alguna manera, ciertamente, refleja, o sea, tiene datos muy, Enrique Serna se metió a los archivos, y estuvo investigando, o sea, eso nos queda claro, ¿no? Bueno, quienes estamos estudiando el siglo XX, o la mitad del siglo XX, sabemos que los datos que tiene, y esta, el representante es de Negri, ¿no? Uno de los personajes más, pues, más queridos, más odiados, de la época, época, pero, ese fue de Negri, es como un, o sea, es una metáfora de la revista Mañana, ¿no? Es como la metáfora de la revista Mañana, y de varias revistas, que aparecieron, no, es de Negri, por supuesto, un personaje, pero también es la metáfora, de un círculo, que, que fue creciendo, en esa época, ¿no? Hasta, corromper la prensa, de manera, ya, digamos, con Ávila Camacho empezó, pero con Alemán, pues, ya fue la concreción, una corrupción, extraordinaria, o sea, fue terrible, y Enrique Serna lo dibuja muy bien, entonces, creo que podríamos tener una historia de nuestra prensa del siglo XX, siguiendo a Enrique Serna, y después, a Vicente Leñero, con los periodistas, ¿no? o sea, como que, en estos trabajos, en el camino, hay muchas obras de periodistas que participaron y que dejaron memorias, por ejemplo, Roberto Blanco Moemio, Roberto Blanco Moeno, con un libro maravilloso que publicó, que se llama Memorias de, son memorias, ¿no? de sus andanzas como reportero, y así como Moeno, también hay otros representantes que han dejado testimonios, ¿no? Que son también, al final de cuentas, como una especie de novela, porque son, son solo testimonios y hay que hacerle caso con un porcentaje reducido, ¿no? Pero, claro, o sea, yo creo que Serna se metió a los, segurísimo, se metió a los archivos, hizo una investigación importantísima, porque lo que dibuja es parte de esa cultura postrevolucionaria que se encuentra en esas maravillosas páginas. Muchas gracias. Y además, un trabajo, pensaba en el trabajo que hace Enrique Serna, un trabajo además, a veces, de investigación, que es muy ingrato, ¿no? Porque estamos buscando la información, pero, pero que no, no es tan fácil encontrar. A veces uno se está días y días en la hemeroteca y no encuentra nada, ¿no? Pero cuenta otras cosas que no estaba buscando, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con otro comentario. Excelente, más programas como este. Saludos desde Miskiwala, en el estado de Hidalgo. Gracias, Isela Neria, nos saluda desde allá. Yo quería preguntarte si nos puedes hablar un poco sobre los géneros que se publicaban más. ¿Qué géneros? Ya hablaste un poco de fotoperiodismo, pero que eran, los textos escritos eran crónicas, eran notas, eran reportajes. reportajes, ¿qué tipo de géneros? Pues, Regina Hernández Yerbo trae una mirada muy interesante, porque estamos, en Estados Unidos está a punto de, bueno, de nacer la revista Live, o sea, el periodismo, la fotografía, y él está como muy pendiente de la investigación, o sea, él, lo que invita a sus colaboradores, a todos, es a realizar un trabajo de investigación. Para él, el gran laboratorio, era la sociedad, o sea, no era quedarte en la redacción y estar, o sea, yo creo que se moriría en este momento, ¿no? si ve todo a través, a través del internet, no, era que te fueras a entrevistar a los personajes, pero al lugar, para que pudieras describir los espacios, ver a la gente, etcétera. Entonces, Regino, lo que apuesta, es por un trabajo periodístico, de largo aliento. ¿Y esto cuál es? El reportaje. Desde que empieza en la revista Hoy, sus grandes trabajos de investigación, son los reportajes. Y entonces, el reportaje, además, que tiene a veces, es por entregas, ¿no? Entonces, primera parte, segunda parte, tercera parte, y hay descubrimientos, y hay hallazgos, en todo lo que, lo que está realizando. Hay un periodista, que participó con él, que se llamó Fernando Jordán, y que también lo ha estudiado, otro investigador de la UAM, el maestro Felipe Galvez, él ha estudiado, a este personaje, que también es discípulo, de Regino Hernández Yergo. Entonces, hizo toda una serie, unos recorridos, por Baja California. Entonces, dejó unos reportajes, interesantísimos, que eran varias entregas. Y lo mismo, no solamente al interior del país, sino también los invitó, y los impulsó, a hacer recorridos, por Latinoamérica. Entonces, el género, el género mayor, que cultivó, es el género del reportaje. El mundo valadez, tiene un reportaje, que es, de los mejores, que se llamó, es, es sobre un avión, que se estrella, ¿no? Por ahí, del 1937. entonces, no llega a México, y cae en, cae en Puebla. Entonces, pasan muchos años, sin saber, qué había pasado, con ese, con ese avión, el cuatro vientos, el misterio del cuatro vientos. Y entonces, Regino los alienta, para que vayan a buscar, encuentren como la verdad, y encuentran esa verdad, ¿no? Entonces, son, aparte del trabajo político, que eso es distinto, de lo que hablamos, pero este trabajo, que los impulsa, a realizar, entonces, hay bastantes descubrimientos, bastantes hallazgos, los manda, lo mismo a Sonora, lo mismo, los manda, a hacer todo un recorrido, por la selva, a la candona, entonces, andan por todos lados, estos periodistas, y esos trabajos, son los que valdrían la pena, realmente, traer en este momento. Sí, totalmente de acuerdo contigo, a veces se queda, se quedan esos trabajos olvidados, como tú dices, en los periódicos, pero que vale la pena retraer, para tener ese periodismo de calidad, y que está ahí, ¿no? También, en esa parte, y además que se daban ese tiempo, estas revistas, ¿no? De estas investigaciones, de largo aliento, que también, pues, costaban mucho dinero, ¿no? Entonces, y ahora, ¿no? Estas investigaciones especiales, este, el espacio, que se les tiene que dar, entonces, qué interesante, este recorrido que nos das, de las dos partes, ¿no? De la relación política, pero también, de la calidad. Pensaba, hace rato, en la pregunta de Jonathan, de los consejos, ¿no? De, para adentrarnos a la investigación, en miográfica, y creo que, tú diste una, sin quererlo, una, una clave, que es las preguntas personales, ¿no? O sea, a ti te muestra una profesora, un texto, que te resulta apasionante, y que a veces, esa pregunta, te lleva a consultar el original, y ese original te enseña, te abre un mundo, ¿no? Creo que la investigación es un poco eso, hacernos preguntas personales, para llevar a otro nivel, ¿no? ¿Tú qué piensas? No, totalmente de acuerdo, creo que tienes muchísima razón, Giselle, o sea, hay que hacernos estas, o sea, surge a partir de, pues, de estas interrogantes, ¿no? De esta, pero también de quién te lo dice, ¿no? Cómo te lo dice, en el contexto en el que te lo dice, ¿no? O sea, yo quedé asombrado, así nada más, de pensar que, que se podía escribir también, ¿no? Y que se podía investigar, y que podían dar este, pues, dar asuntos de la vida, etcétera, con una prosa maravillosa, entonces, después, pues, bueno, hacernos las preguntas, ¿no? De cuál es la importancia, la trascendencia, de estas, de estas publicaciones, y pues, yo seguí esa ruta, esa ruta de, esa ruta de mis maestros, entonces, pues, ahí sigo, y pues, ya, ellos son los responsables de que uno esté, ahora como ratón de biblioteca. Claro, eso es, este, muy, muy enriquecedor, y muchas gracias, quisieras hacer algún comentario extra, sobre, sobre esta charla que tuvimos hoy. Pues, simplemente que, la verdad es que queda, queda muchísimo por investigar, no quiere decir que no se ha hecho, se ha hecho mucho trabajo, hay investigadores que han trabajado, la revista hoy, la revista mañana, desde diferentes enfoques, muchos se han concentrado, en el valor gráfico, en el valor de la fotografía, ¿no? Hay muchísimos representantes, ¿no? De, investigadores de la universidad, y fuera de la universidad, que se han preocupado, por el valor fotográfico, que se han preocupado, por el valor editorial, de las publicaciones, ¿no? Pero creo que sigue faltando, la parte de recuperación, de los géneros mayores, que tuvieron espacio ahí, entonces, es una, la verdad es que yo, cada vez que entro, pues es que es un mundo, es un mundo, imposible de abarcar, y, yo siento, que en el siglo XX, todavía hace falta, mucho más trabajo, o sea, yo creo que en el, en el siglo XIX, yo veo que van, van caminando, y van dando sus aportaciones, pero hay una deuda muy grande, con el siglo XX, y concretamente, en estos años, ¿no? Décadas de los 20, o en 30, 40, 50, ¿no? Entonces, hace falta mucho trabajo, y ojalá, pues ojalá, sea posible, porque, a partir de entrar a ese pasado, es como podemos comprender, muchísimo, y sobre todo, entender este presente, o sea, este, comprenderlo, y yo extraño mucho, esos trabajos periodísticos, ¿no? Ahora la prensa, difícilmente uno los encuentra, cada vez es, todo más fragmentado, todo es rápido, acelerado, y no tiene, ese, largo aliento, del que hablábamos, entonces, pues ojalá que, ojalá que se unan fuerzas, y que podamos, eh, dar mucho más testimonios, de ese, mundo pretérito, maravilloso, fascinante, de los años 40. Muchas gracias, por este recorrido, tan, tan delicioso, tan entrañable, tan nostálgico, y que nos permite, también nos da ese, botón de curiosidad, ¿no? Para venir a consultar, también esos acervos, esas revistas, esas grandes publicaciones, ¿no? Entonces, muchas gracias, Andamio, por tu tiempo, y por estar aquí con nosotros, este, también gracias al público, que nos acompañó, el día de hoy, los invitamos, como siempre, a seguir nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, nuestro canal de Facebook, y los invitamos a la próxima charla de ratones de biblioteca, que se titula, Del mural a la página, Diego Rivera, ilustrador de impresos, de la doctora María Andrea Llovine, el 23 de junio, a las 18 horas, aquí los esperamos, muchas gracias también a Jonathan y a Ingrid, que nos apoyaron, la parte técnica, por allá, de la coordinación entrañable, los dos, ahí en la coordinación de humanidades, muchas gracias a ambos, Antonio, muchas gracias de verdad, por participar en este espacio, y por este delicioso recorrido. Muchas gracias, gracias, gracias a ustedes. Gracias, y nos vemos hasta la próxima.